El coque es un jugador importantísimo para nosotros y reúne las condiciones de un mediocampista muy completo. Trabaja defensivamente, tácticamente muy bien, tiene pasos entre líneas, trabaja la pelota parada siempre él o casi siempre él y es un chico con mucho recorrido dentro del equipo y obviamente que interpreta casi a la perfección lo que necesitamos de los mediocampistas. Así que es una baja importante pero estamos trabajando bien con un montón de chicos que están esperando la oportunidad para jugar y mañana el que entre en su lugar tendrá una linda oportunidad para demostrar el trabajo que están haciendo los chicos que por ahí tienen menos minutos. Sabemos la responsabilidad que tenemos, estoy contento con la competencia interna que estamos teniendo y sobre todo con el entusiasmo que tienen todos por participar. Se lo dije una y mil veces y lo repito, en un equipo importante los minutos son más importantes que la cantidad de minutos, o sea que la calidad vale mucho más que la cantidad y bueno ojalá que pueda aprovechar cada uno de ellos de darnos la variante de tener alternativas que en el fútbol de hoy es muy complicado tener un plantel con tantos jugadores importantes, el club lo tiene y ojalá que en base al trabajo de los futbolistas y la capacidad nuestra de elección para los distintos momentos nos lleve a hacer las cosas bien. No, vuelvo a pensar que vamos a ir partido a partido. Gracias. 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 Gracias.